...Miranda con Roy Meschirinos en cambio de monta para esta carrera. Atentos, allí es el clásico Lanzarina, especial para Potrancas de dos años. Se dio la partida en el clásico Lanzarina 2013, ligero retraso para Fantástica Fabi y también para Silca Erestina. Estas dos quedan en los últimos lugares. Guerrillera, la que viene en velocidad por la parte de afuera, mientras que Nora Palas por la parte interior está corriendo en el segundo. Se viene moviendo bien, señorita Miranda, para el tercero. En el cuarto lugar queda la yegua Rosa Vermella, mientras que al quinto se acomoda Absom John. Luego trata de recuperarse Fantástica Fabi. Viene en 22-3 en los primeros 400 metros. Clásico Lanzarina con Guerrillera dominando en Nora Palas por la parte interior. Le plantea Fuerte Pugna, señorita Miranda, corre en el tercero. En el cuarto Rosa Vermella se está quedando Absom John, está quedando en el quinto. Y desde el fondo Fantástica Fabi trata de atropellar junto con la yegua la Reina Serena. Cuando entraron ya a la recta final, está tratando de dominar Nora Palas. Efectivamente domina Nora Palas la competencia por la parte exterior. Rosa Vermella está avanzando. Y ahora sí Absom John está atropellando, pero por la parte interior Rosa Vermella contra Nora Palas. Nora Palas por la parte interior Rosa Vermella en el segundo. La yegua Absom John viene atropellando por la parte interior. Y también por la parte de afuera está la yegua la Reina Serena que corre duro contra Nora Palas. Pero les gana Nora Palas, ganó la carrera Nora Palas. En el segundo Rosa Vermella. En el tercero la Reina Serena. Luego están arribando los ejemplares. Señorita Miranda con Absom John. Luego arriban Fantástica Fabi con Guerrillera. Y Silky L. Orstina en el último lugar. Y Silky L. Orstina en el último lugar.